Tú una vez me dijiste que para que los negocios se den se necesitan dar incentivos a funcionarios. ¿Acaso una empresa hizo algo turbio? Tu empresa es la única que ha sido allanada por la fiscalía. Y Olmedo renunció abruptamente a tu empresa justo antes de que todo esto empezara. ¿Cómo te fue en el juzgado? Yo sé que lo que tiene en mano es un quiste. A mí no me vas a engañar. Tú no me engañas. Yo sé que estás escondiendo algo. ¿Y no será que la que está escondiendo algo es otra? Mis faranduleros, bienvenidos a tu canal Danji TV. Hoy te compartiremos el avance del próximo capítulo Ana de Nadie. Dolores le dice a Ana que ella sabe que lo del quiste de Emma es mentira y que a ella no la van a engañar. Mientras tanto vemos a Emma enfrentar a su hermana Florencia y le manifiesta que ella sabe que está escondiendo algo. Florencia le contesta que seguro la que está escondiendo algo es ella y Emma se queda en silencio. Samper le dice a Horacio que su empresa es la única que ha sido allanada por la fiscalía. Y Olmedo renunció abruptamente a la empresa justo antes de que todo tropezara. Luego vemos a Emma que le manifiesta a su papá que él una vez le dijo que para que los negocios se den se necesita darle incentivos a los funcionarios. Y le pregunta si en la empresa hay algo turbio y Horacio no sabe qué contestar. Ana le pregunta a Joaquín que cómo le fue en el juzgado y él se queda en silencio. Mis faranduleros hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido.